hola qué tal amigos y amigas seguimos con mains para que puedas monetizarla al 100% sin pagar ya comprobamos que se ganan dólares rápidamente vamos a revisar bueno lo que nos sigue es conectar nuestra wallet nos solicita un número telefónico bien ya tenemos nuestro número telefónico solamente se encripta con el algoritmo SHA256 que es el algoritmo que utilizan todas nuestras contraseñas en toda la web enviamos y nos va a llegar el mensaje a nuestro celular muy bien ya recibimos el código en nuestro teléfono vamos a verificarlo accedió ahora vamos a agregar nuestra wallet metamask firmar listo y aquí nos indica los tokens que tenemos inmediatamente nos señala valor bien nos regalan un token mines sin hacer nada eso es muy bueno muy bien vamos a hacer la observación de que mines una vez logueandonos en nuestra cuenta integrada a su plataforma obviamente no se está traduciendo su interfaz lo cual es muy bueno ya que en muchas plataformas o redes sociales en la blockchain no están traducidas aún pero bien vamos a investigar estas la que dice mejorar la experiencia de mines desbloquea potentes características para recargar tu canal muy bien esto básicamente nos dice que podemos comprar fichas para comprar un paquete pro y hacer así tener nuestro propio sitio web y poder recibir pagos por nuestros trabajos básicamente sería como una página de internet pero en el círculo mines para poder bloguear o poder subir contenido a la red y así ganar en tokens mines ahora comprar tokens para apoyar para apoyar a mines y sus canales favoritos desbloquea funciones premium y lanza campañas publicitarias para expandir su alcance comprar fichas en un momento vemos este botón y el análisis del token gana recompensas diarias esto es un atractivo fuerte para las personas los tokens le otorgan visitas publicitarias en la red lanza campañas publicitarias envía ofertas a otros canales para promocionar la publicación y hacer presento de audiencia proporciona liquidez en uniswap esto quiere decir que con uniswap podremos comprar los mines crear contenido y recomendar amigos mantener los tokens en cadena eso es para hacer el staking y poder obtener rendimientos a base del ahorro de nuestros tokens o dejarlo simplemente en nuestra wallet más información sobre las recompensas de los tokens y el monedero o wallet esto es para ver nuestros nuestro resumen de lo que tengamos en la wallet entrega por car para caídas esto es un airdrop próximamente conecte su billetera para ver si calificará para un airdrop de mines pueden leer nuestro blog para obtener más información para ver quiénes van a calificar comprar sus suscripciones premium gasta tokens para mejorar canal pro plus bien esto es lo mismo amplia tu alcance esto es lo mismo comprar tokens para comprar paquetes y pagar publicidad enviar consejos y apoyar a otros canales esto es básicamente como dar propinas comprar tokens para dar propinas las características es descentralizado y es seguro lo que nos dice aquí comprar fichas vamos a ver hacia donde nos lleva este botón y al parecer aquí está el swap a través de uniswap lo vimos si verdad comprar cripto desde nuestra wallet tu pago aquí podemos pagar con tarjeta de crédito visa lo estamos viendo revisemos la información de la del airdrop bueno nos dice que estará próximamente o probablemente ya ha caducado o terminado sección opciones profile dirección de email configuración del idioma este ya lo tenemos en español nuestra clave el contenido boost aquí tenemos las opciones que nos da el contenido boost contenido no safe for work mostrar siempre este recordemos que no solamente es para el porno sino para cualquier contenido con ocio compartir botones videos de reproducción automática como vemos son opciones simples que vienen en todas nuestras redes sociales referencias de cómo va a comportarse nuestra aplicación cuando la usemos obviamente bien lo siguiente vamos a configurar nuestro perfil en opciones en cuenta profile y aquí donde nos dice que nos manda a el editor de nuestro perfil he dado dos clics y aquí podemos hacer la edición bueno aquí podemos ver diría un botón que dice boost channel esto es para hacer el potenciamiento de la distribución de nuestro canal y aquí es lo que nos cuesta por 2500 vistas nos cuesta 2.5 tokens muy bien aquí podemos hacer por ejemplo editar el canal vamos a subir unas imágenes y 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 bien ya podemos revisar nuestro canal o el inicio de nuestro canal como nos ha quedado modificamos imágenes los títulos colocamos una introducción nuestra nuestro lugar de procedencia cerca de y y bien ya contiene información nuestro perfil revisando las tareas que tenemos aquí solamente nos faltan dos seleccionar nuestras nuestras etiquetas y crear un post vamos a seleccionar las etiquetas guardar vamos a hacer una publicación normal podemos subir imágenes supongo videos monetizar nuestras etiquetas publicar después de picar los tres puntos veamos aquí las opciones y visibilidad las licencias arma web ok con y y y y y y y y Bien, una vez que clica en el botón monetizar, dice deberá actualizar a Minds+, para poder enviar su publicación al grupo de contenido de Minds, obtendrá ingresos basados en el rendimiento del contenido. Actualizar a Minds+, ok, veamos, es el plan, es decir, tenemos que pagar un plan para después poder conseguir o poder lucrarnos de esta parte, conseguir ganancias, monetizar. Cerramos el cuadro, entonces vamos a publicar, veamos qué es lo que pasa. Nos ha dado nuestra primera publicación. Y lo vemos. Con esto terminamos la segunda parte de este video. No te pierdas lo que sigue, ya que expondremos el chat de Minds, buena opción para las caídas de Facebook.